Hasta el primer semestre de este 2022, según datos proporcionados por la Dirección de Vialidad, se han registrado en Salamanca 715 accidentes vehiculares. Por esta razón es que dicha dirección se encuentra solicitando a la sociedad salmantina y sus visitantes evitar de cualquier manera conducir bajo los influjos de alguna droga. De los mencionados 715 percances viales, el 20% de ellos se ha debido a que los conductores se encontraban en estado de ebriedad. 43% más han sido motociclistas, de los cuales 6 han sido mortales, es decir, perdieron la vida a sus pilotos. En información general del estado de Guanajuato se tienen registrados como un total de la sumatoria de los 46 municipios 9146 accidentes vehiculares, que lamentablemente han dejado como resultado 115 defunciones y 2911 personas lesionadas. Mediante un comunicado, la Dirección de Movilidad de Salamanca ha realizado la invitación para acatar las siguientes recomendaciones que pueden ser la diferencia entre vivir o ser un número más. Uso de casco protector. No transportar a menores de edad en motocicleta. El uso de motocicleta deberá ser exclusivamente para mínimo una persona y máximo dos, no más. Respetar los señalamientos que indican los niveles de velocidad de cada calle y avenida de Salamanca. De ninguna forma manejar bajo los influjos de alguna droga. Hacer siempre uso del cinturón de seguridad. Respetar absolutamente todos los señalamientos vehiculares. Respetar y hacer uso de los puentes peatonales. El peatón es primero. No circular por zonas peatonales y no hacer uso indebido de las ciclovías. Y por último, no utilizar el teléfono celular mientras se conduce. Dichas recomendaciones se realizan con el fin de disminuir el número de accidentes vehiculares así como el número de defunciones. Conducir es una responsabilidad muy grande pues se encuentra en un volante la vida de pasajeros y terceros, por lo que se invita a ser prudente e inteligente cada que se haga uso de algún vehículo motorizado. Informo para su noticiero El Salmantino y El Salmantino Radio, Dazaep Corona.